Vale, se me ha ocurrido una cosa. Vale, he hecho un parón. Un parón algo largo para replantearme qué hacer. Y tengo una idea. A ver qué pasa. Vale. 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 ¿Qué es lo que necesito para ampliar esto? 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 ¿Vale? ¿Este concretamente? ¿Dónde se consigue? ¿Qué es lo que necesito para ampliar esto? 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 No sé, no sé... Así le pudo Agüe... getifique pero no sé si... um... el rollo está jetando... entonces, si, yo ya enredo comienzo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto genera? ¿Cuánto genera? ¿Cuánto genera? ¿Cuánto genera? ¿Cuánto genera? ¿Cuánto genera? ¡Suscríbete!